Torremolinos ha presentado en Fitur su campaña promocional para este año 2019, un momento este en el que también se ha presentado el vídeo promocional de este acto y que incluye también acciones paralelas como las que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Torremolinos en el Metro de Madrid o en las propias redes sociales. Un acto este en el que el alcalde José Ortiz y ante medios de comunicación y empresarios del sector ha puesto en valor la oferta renovada y de calidad del destino, gracias sobre todo a la colaboración entre el sector público y privado, destacando Ortiz, la importante renovación de la planta hotelera o la distinción de la Q de calidad. El alcalde también ha recordado que 2018 ha sido el mejor año desde hace una década con un millón de visitantes y cinco millones de pernoctaciones, siendo Torremolinos el tercer destino de la Costa del Sol en gasto medio por turista o el quinto en Andalucía. En este sentido José Ortiz se ha referido a la peatonalización del centro como ejemplo del esfuerzo por la renovación. Un nuevo boulevard que va a concentrar la actividad principal de ocio, de restauración y comercial de nuestra ciudad. Un boulevard que representa a lo moderno a través de esa preciosa pérgola que está diseñada de forma exclusiva para nosotros, pero también la recuperación del patrimonio que tiene nuestra ciudad. Tenemos en rehabilitación un elemento fundamental de nuestro patrimonio que da nombre a nuestra ciudad que es la Torre Pimentel. Han visto la Cuesta del Tajo que conecta la zona de playa con el centro urbano completamente renovada y nos vamos a encontrar también con una amplia avenida de concentración de turismo en la carihuela que es Carlota Alexander. Eso lo va a encontrar un turista que nos visite ya este año. El objetivo, ha dicho Ortiz, es que Torremolinos sea un destino multiexperiencia para un turista de 365 días. Aida Blanes, concejala de promoción cultural, ha destacado también el papel de la cultura dentro de esa reinvención de Torremolinos con eventos durante todo el año. Por eso nos propusimos un reto al empezar esta legislatura que era que en Torremolinos hubiese actividad durante todos los fines de semana, que durante todo el año pudiésemos tener actividad en nuestro municipio. Yo creo que es algo que hemos conseguido y de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, pero es una forma de empezar. Y como digo, tenemos actividad casi todos los fines de semana del año, pero algunos eventos, pues como siempre, destacan más que otro. Y si Torremolinos es cultura, también son sus tradiciones. Torremolinos es tradición, Torremolinos son sus ferias. La feria de la Virgen del Carmen en julio, la feria de San Miguel en septiembre, dos grandes ferias que además se han impulsado para seguir compartiendo esa tradición con la modernidad, con los tiempos nuevos y con la gente que quiere venir a disfrutar de nuestras fiestas y obtener un elemento diferenciador con otros municipios que también ofrecen feria. Y todo ello sin olvidar, ha dicho Blanes, eventos de éxito indiscutible como la concentración mototurística, el Orgullo y el Pride o el día próximo Festival Rocking Race Jamborí.